Salvatore Mancuso continúa dando declaraciones realmente preocupantes y es porque en las últimas horas el ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia hizo presencia en la Unidad para las Víctimas, esta entidad del Gobierno Nacional que es la encargada de la reparación a las víctimas del conflicto armado y en donde Salvatore Mancuso hizo presencia desde allí por orden expresa de las víctimas del conflicto armado de Colombia. Desde esta entidad Salvatore Mancuso le contó al país y les mencionó unas cifras realmente indignantes de gobiernos anteriores que ya ustedes van a conocer. Incluso esas declaraciones que hizo Mancuso dieron pie por supuesto pues para que la ciudadanía se preguntara en manos de quiénes estuvimos por tantos años. Incluso en varios comentarios que leí, en varios comentarios que también he escuchado mencionan muchísimo que si el presidente Gustavo Petro no hubiera llegado al poder no se hubieran destapado todo este entramado de robos y corrupción que se están destapando actualmente de gobiernos anteriores. Porque por supuesto pues todos seguirían tapándose con la misma cobija, seguirían tapándose en este caso todas las barbaridades que hacían con los dineros públicos de nuestro país y ahora con los bienes que iban destinados para la reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Pues bueno, antes de irnos a las declaraciones de Salvatore Mancuso para que ustedes las escuchen, para que se enteren de boca de Salvatore Mancuso qué fue lo que sucedió, qué es lo que él está denunciando y por qué se van a abrir investigaciones. Invitarlos a todos a que se unan a nuestro canal de WhatsApp. Nuestro canal de WhatsApp está en este caso destinado y como único objetivo a que ustedes siempre tengan la mejor información, que compartan en este caso con la mayor tranquilidad porque la idea adicionalmente también es desmentir a los medios tradicionales de comunicación, pero llevarles esa información de la que no se hablan en esos medios de derecha de oposición de nuestro país. Así que en la descripción del vídeo, a mi lado izquierdo inferior, allí en esa cajita de la descripción, van a encontrar el link para que vayan y nos sigan. Entonces, ahora sí, dicho esto, quiero que iniciemos recordando el momento en el que incluso Salvatore Mancuso le realizó la invitación al señor Álvaro Uribe Vélez, acusado, para que trabajaran juntos por la paz, para que se dejara de lado la venganza. Posiblemente, por estas cosas que ahora está destapando incluso Salvatore Mancuso, es que las personas del partido del Centro Democrático no querían que Salvatore Mancuso quedara en libertad. La cuenta de Mamertos escribió, aquí Salvatore Mancuso prácticamente le está diciendo que se desmovilice a Álvaro Uribe Vélez. Esta es una imagen de RTBC Noticias, en donde ellos en su momento publicaron, lo invito a que trabajemos por la paz, no vengo a tomar venganzas, le mencionó allí en esa rueda de prensa Salvatore Mancuso, que quiero que ustedes escuchen esas palabras dichas por el mismo Salvatore Mancuso este año. Creo que este ha sido uno de los hitos más importantes en cuanto al conflicto armado y a la reparación de las víctimas, a la verdad del conflicto armado, de toda la violación de derechos humanos que hubo en nuestro país y que es necesario, por supuesto, recordarlo para darle también contexto posiblemente al por qué los uribistas y la derecha de este país odian rotundamente que los medios públicos de nuestro país hagan visibles las declaraciones de Salvatore Mancuso. Marianini Echeverry en su momento escribió, desde que fue capturado y hasta hoy Salvatore Mancuso nunca ha negado su alianza con el expresidente Uribe. Si fuimos aliados en la guerra, lo invito a que seamos aliados en la paz. Esta fue una frase que mencionó Salvatore Mancuso y que quiero que ustedes escuchen, por favor. La verdad es importante, pero seguiré comprometido y contándola en sede judicial, no a modo de venganza, de retaliación, para que se utilice como un arma política, como un arma de guerra. Entonces, por favor, no me pida que le cuente nombres, todos los conocemos, sabemos quiénes son y ellos saben, quienes me escuchan, quiénes son. ¿Hay un expresidente en esos nombres? Por supuesto que sí. ¿Alvaro Uribe Vélez? Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo vi un trino de él esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no le dieron un beneficio. Él tiene que esperar los acontecimientos para que pueda ver lo que va a suceder, pero efectivamente yo no he recibido beneficio. A el expresidente Uribe lo invito a que construyamos, yo no vengo a tomar retaliaciones o venganzas. En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, siempre se los he contado con absoluta claridad. Importantísimo eso que él menciona. En el pasado fuimos aliados y es algo que ha negado rotundamente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de nuestro país, en dos periodos, es decir, ocho años, fue aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia, según lo menciona Salvatore Mancuso. Y hoy lo invito para que seamos aliados. Él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político, un gran poder político en el país y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz total. Su política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, en el terror. Básicamente el nombre mismo lo dice, una política de seguridad democrática y hoy él puede ser uno de los grandes artífices que apoyen a este gran acuerdo nacional que nos conduzca a lograr la paz, la reconciliación. La paz y la reconciliación. Esa paz por la que el presidente Gustavo Petro está luchando tanto. Esa paz y esa verdad que por supuesto merecen todas las víctimas del conflicto armado en nuestro país. O sea, ya es necesario de una vez por todas acabar con el conflicto armado en nuestro país y que es una de las premisas del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, yo les decía a ustedes y les contaba que desde la unidad para las víctimas, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, hizo unas declaraciones realmente preocupantes, mostró una cifra realmente grave y es porque al parecer de los 500 bienes que Salvatore Mancuso entregó en su momento para reparar a las víctimas del conflicto armado, 400 no se sabe dónde están. No se sabe en dónde están 400 bienes que Salvatore Mancuso le entregó al gobierno que le entregó a los gobiernos pasados para reparar a las víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia. Por eso la unidad para las víctimas escribió recientemente lo siguiente. Por solicitud de las víctimas del conflicto armado, Salvatore Mancuso visitó la unidad para las víctimas para comprometerse con la búsqueda de cerca de 400 bienes entregados por el marco de la ley de justicia y paz y que no aparecen en los registros de la entidad. ¿En dónde están pronunciándose respecto a esto los gobiernos anteriores? Los gobiernos en los que se supone que debían en este caso garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. ¿Qué hicieron con los bienes? ¿Quiénes los tienen en este momento? ¿En manos de quién está? ¿Por qué no se repararon a las víctimas del conflicto armado? Pues bueno, yo quiero que ustedes mismos escuchen lo que Salvatore Mancuso de su propia boca mencionó desde la unidad para las víctimas. La cuenta de Momertos escribió. Exparamilitar Salvatore Mancuso denuncia que 400 bienes que entregaron para reparar a sus víctimas se perdieron en los anteriores gobiernos en los últimos 18 años. Sería bueno investigar alias La Madrina, la mamá de Iván Duque y toda su red para saber si se quedaron con varios de ellos. Opiniones de las personas de la plataforma DX de las redes sociales. Recordemos que efectivamente a la mamá de Iván Duque la llamaban La Madrina y que hay audios en donde básicamente pues le ponen los bienes y le ponen los predios a la mamá de Iván Duque en bandeja de plata para que ella elija. Y ella se escucha emocionadísima en eso, diciendo como Dios mío, tantos bienes, como queriendo decir no he tenido nunca tantos bienes en mis manos. Escuchen por favor lo que mencionó Salvatore Mancuso desde la unidad para las víctimas. Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos, los entregué desde el año 2007. Hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para obligar a acción social a recibir los bienes que no quería recibir. Hoy nos damos cuenta comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilian en la unidad de víctimas, que la diferencia son aproximadamente 380 a 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la unidad de víctimas. No es ni siquiera la mitad de los bienes que entregó Salvatore Mancuso para reparar a las víctimas del conflicto armado. 400 bienes perdidos. En el conocimiento público nosotros establecimos un convenio con el Fondo de Reparación que administra Lilian. Esa tierra que nosotros compremos de los distintos paramilitares se va a la plata que nosotros pagamos por los precios en reparaciones para las víctimas del paramilitarismo. Hoy en un cotejo inicial, en una revisión inicial con la base preliminar que entregó en su momento Salvatore a la justicia, nos hemos dado cuenta de que faltan alrededor de 400 bienes que no aparecen en las bases de datos como entregados por el Estado. Eso significa que en todos estos años se han perdido una enorme cantidad de bienes que en su momento se entregaron para reparar a las víctimas. Y bueno, es muy importante también reconocer la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore sino también de todos los distintos paramilitares en función de tener mayor banco de tierras para reparar de manera eminente a las víctimas. Estamos comprometidos y me comprometo a ayudarles a buscar qué pasó, a esclarecer los hechos. Como gestor de paz he venido cumpliendo, he venido avanzando. Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación. Desafortunadamente hemos encontrado obstáculos en la justicia colombiana, en justicia y paz, que me han impedido cumplir con el espíritu de la ley, que es verdad, justicia, reparación, no repetición. Y cuando se me pide que avance en unos compromisos que no solamente son con la justicia, sino con la gestoría de paz en las que tengo que esclarecer hechos, aclarar estos temas de tierras, ir a territorio a entregar esos predios a las víctimas, recuperar despojos mortales de víctimas desaparecidas en Colombia. Yo siempre he estado comprometido. Espero que podamos encontrar a través en este momento de la unidad de víctimas, de la gestión del señor presidente de la República, del doctor Harmon y de todos quienes estamos involucrados en lograr la reconciliación, la paz y la reparación, los espacios necesarios para que podamos conseguir estos logros y se conviertan en hechos concretos y reales. Hay que destacar profundamente por parte de Salvatore Mancuso la labor de querer reparar a las víctimas del conflicto armado. Creo que es lo menos que este señor podría hacer después de tanto sufrimiento, de tanta sangre derramada, pero adicionalmente es importante la labor que se está realizando por parte del gobierno nacional, en este caso desde la Agencia Nacional de Tierras, para la reparación de las víctimas del conflicto armado, pues específicamente con la reparación de tierras. Es increíble de verdad darnos cuenta que no sabemos en manos de quienes estuvimos por tanto tiempo. 400 bienes perdidos, 400 bienes que a este momento no se sabe quiénes los tienen, no se saben en manos de quién están, no se saben por qué no se repararon a las víctimas. O sea, de verdad que eso es no tener absolutamente nada de pudor, meterse con los bienes que iban destinados para las víctimas del conflicto armado, para las personas que tanto lo necesitan, con el único fin posiblemente de que ellos se siguieran enriqueciendo de manera ilegal. Pues bueno, fueron varias las reacciones de las personas, incluso también de congresistas de nuestro país, como de la senadora Esmeralda Hernández del Partido del Pacto Histórico, en donde ella escribió ¿Cuántos de esos 400 bienes de Mancuso terminaron en manos de políticos y empresarios? Es una gran pregunta y yo creo que todos en este momento nos la estamos haciendo. ¿Quiénes estarán viviendo rico, en este caso, con esos bienes, con esos predios? ¿Cuántos ya no venderían, no se habrían lucrado haciendo negocios sucios con esos bienes posiblemente? Es indignante que los corruptos desaparezcan lo que debería reparar a las víctimas, una razón más por la que les incomoda el gobierno del presidente Gustavo Petro, les dañó el negocio. Yo se los decía al inicio de este video y es que concuerdo perfectamente en que si el presidente Gustavo Petro no hubiera llegado al poder, las víctimas no estarían siendo reparadas, no se estarían destapando todos esos escándalos de corrupción que ocurrieron en gobiernos anteriores, como los que hemos visto recientemente, o sea, más de, mejor dicho, billones de pesos perdidos en pandemia que fueron a parar a empresas de tabaco y a empresas de alcohol, o incluso la madera que fue talada ilegalmente de parques naturales de nuestro país y que fue comprada al Clan del Golfo. Prácticamente, en este caso, pues hasta los grupos paramilitares de nuestro país estaban viendo beneficiados por parte de gobiernos anteriores. Es realmente indignante. Quiero que ustedes observen este video que, adicionalmente, es un gran recuerdo que trae también todo este tema de la reparación y, por supuesto, de los diálogos de paz. Este trino lo hizo también la Unidad para las Víctimas y ellos escribieron. El 28 de julio de 2004, Salvatore Mancuso fue invitado al Congreso donde recibió un homenaje. Ese día, Lilia Solano lo interpeló desde uno de los balcones del Capitolio. Hoy, 20 años después, ambos se reencontraron para buscar caminos que permitan reparar a las víctimas. Esto es gracias, por supuesto, a los diálogos de paz, es gracias a ese proceso de paz, gracias también a la Jurisdicción Especial para la Paz que busca acabar y que busca tumbar el uribismo de este país porque este tipo de cosas, pues claramente, es lo que no les gusta porque ellos se han lucrado de la guerra por muchísimos años. Para que ustedes tengan el contexto, la señora Lilia Solano es la directora de la Unidad para las Víctimas, es la directora general, entonces creo que, por supuesto, es muy emotivo ver este video. Observen, por favor. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Esto es lo que está dejando este gobierno. Esto es lo que está dejando también la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo este tema de la reparación, pero sobre todo de la verdad, que yo creo que es más que necesario que todas las víctimas sepan realmente qué fue lo que sucedió. Incluso recordemos que también hace ya algunos meses Salvatore Mancuso también había anunciado que iba a colaborar y que se iba a reunir con algunos ex jefes paramilitares para poder hallar fosas comunes que posiblemente todavía no han sido recuperadas o que todavía no han sido halladas para que familiares por fin puedan tener, en este caso, el cuerpo de sus familiares, de sus conocidos, de sus amigos, que lamentablemente cayeron allí por parte de estos grupos paramilitares en nuestro país. Quiero finalizar este video con este trino de Pablo Luna, en donde él escribió lo siguiente. Salvatore Mancuso dice que entregó bienes en el 2007 para la reparación de las víctimas. A la fecha no aparecen en el listado de la unidad de víctimas ni en la SAE. Ahora tendrá la misión de indicar dónde están los bienes, justicia, identificar quiénes se apropiaron sabiendo cuál era el destino. Muy grave, por supuesto, porque estos bienes iban, eran destinados a la reparación del conflicto armado y pues resulta que no sabemos en este momento en manos de quienes están posiblemente políticos de nuestro país pueda que tengan estos bienes que iban destinados a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den like, a que comenten ahí abajito en la cabina de los comentarios. Yo siempre los leo, sus opiniones son muy importantes, pero sobre todo me gusta y me encanta siempre leer lo que ustedes piensan de este tipo de noticias, de las que por supuesto no hacen eco los medios tradicionales de comunicación. Y adicionalmente, invitarlos, por favor, a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. En la descripción del video está el enlace para que ustedes le den click e inmediatamente los lleve al canal de WhatsApp en donde les estaremos dando noticias de todo esto que sucede en la política colombiana de nuestro país. A todos muchísimas gracias y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.